Estamos de vuelta en panorama, la semana que acaba hoy ha estado marcada por lo menos en Lima por días inusualmente soleados y de pronto lluviosos, así como vientos de altas velocidades y temperaturas pocas veces registrados en nuestra ciudad. Por estos y otros sin número de hechos, según los expertos, estaríamos ya ante la presencia de un fenómeno del niño que para muchos no sería lamentablemente moderado, sino más bien un niño que podría tener las características de un niño fuerte, similar al de 1998. ¿Qué estamos haciendo frente a esta amenaza? Amenaza además corroborada por IMARPE, por CENAMI, ENFE y también el NOA, que es este sistema estadounidense de monitoreo mundial de océanos y atmósfera. Y también lo dicen especialistas de la NASA. Las respuestas con Vicky Zamora. En marzo, una inquietante mancha roja fue el primer reporte del calentamiento del océano Pacífico. Era el anuncio de que el fenómeno del niño llegaría este año a las costas de América. O sea, todo esto va desde Tumbes hasta Ica, básicamente. La influencia de este calentamiento es de Tumbes hasta la costa central. ¿Y podría extenderse, podría llegar a Satana? Si es que los sistemas atmosféricos lo permiten. La llegada del niño ha sido ratificada por diversas instituciones especializadas, tanto nacionales como internacionales. No podemos decir por sure que un niño se desarrollará en 2014. Desde fines de mes de abril ya tenemos el calentamiento. Se está con temperaturas del nivel del mar muy por encima de lo tradicional. Hay zonas del mar que tiene hasta 5 grados por encima. Para los meses de junio y julio, la Organización Meteorológica Mundial previó un niño entre moderado y fuerte. Los primeros efectos han comenzado a sentirse en la industria pesquera. En el sector pesquero, como te digo, el fenómeno del niño es aterrador. Como estamos enfocados netamente al tema de la anchoveta, obviamente afecta. Afecta a la anchoveta y afecta a toda la industria, ¿no? Y eso significa, pues, desempleo, herdias, divisas y todo lo que es relacionado a lo que es la parte económica. Este es uno de los fenómenos climáticos previsibles que más daño ha causado a nuestro país. En el año 98 se registraron lluvias, inundaciones y sequías. El norte quedó aislado bajo el agua. Las carreteras, los puentes, las comunicaciones, las tuberías de agua y desagüe colapsaron. En este último periodo, desde diciembre del 82 hasta junio del 83, las pérdidas ascendieron a mil millones de dólares. Este es un fenómeno que afecta la pesca, la agricultura y la infraestructura, por lo que las consecuencias no solo son sociales, sino también económicas. La pesquería explica el 8% de las exportaciones. Lo que está en juego son 500 millones de dólares de exportaciones. Millones en pérdidas y momentos en los que se busca reactivar la economía del país. Que no solamente el niño trae el problema de obras, de daños materiales, trae muchas enfermedades de salud. El niño trajo problemas serios para la agricultura. Millones de millones de millones de grillos, langostas, todas las plagas se nos vienen encima. Y en ese riesgo estamos ahora. Alrededor del mundo, los países han comenzado a tomar precaución ante la llegada del niño. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante fenómenos como este? El clima del planeta es modulado por lo que pasa en los océanos. Si hay una perturbación importante como esta en el Pacífico, que es el océano más grande y más importante, afecta el clima global. Estas imágenes, captadas por el satélite Jason, muestran la presencia y el avance de una enorme masa de aguas calientes. Aguas que vienen hacia nuestro continente, hacia nuestro país. La última fue la de marzo de este año. Según la NASA, estas imágenes recuerdan la forma en la que el océano Pacífico se veía en 1997. De manera directa, cuando el calentamiento está frente a nuestras costas, nos afecta a Perú, Ecuador, Colombia, Chile inclusive. Y el evento, si se mantiene en todo este sector importante, afecta el clima de todo el mundo. En lo que todos coinciden, es que habrá fenómeno del niño. El punto es determinar cuán fuerte o moderado será. Yo creo que aquí hay un tema de conducción y de altísima prioridad. Porque un daño en su conjunto puede tirarnos abajo de 1 o 2% del PBI del país. Lo cual sería una grandísima pena, después de haber avanzado todo lo que hemos avanzado, retroceder de esa forma. ¿Cuáles son los sectores más afectados a raíz del niño? La infraestructura terrestre, la agricultura de la costa y la pesca, porque se va a bajar por lo menos al 50% lo que normalmente pescamos. Desde abril, se ha sentido un cambio de temperatura en el mar frente a nuestra costa. Las corrientes de agua caliente ya han comenzado a llegar. O sea, todo esto va desde Tumbes hasta Ica, básicamente. La influencia de ese calentamiento es de Tumbes hasta la costa. ¿Y podría extenderse, podría llegar a Satana? Si es que los sistemas atmosféricos lo permiten. La intensidad del fenómeno del niño se registra no solo en el cambio climático, sino también en las grandes pérdidas económicas que podrían significar en el país. La historia del Perú reporta que hubo niños catastróficos que significaron grandes pérdidas económicas. Pérdidas que estamos a tiempo de prevenir. ¿Hay maneras de prevención? Sí. En el escenario de que sea un niño catastrófico como el del 98. ¿Por dónde vienen los daños? El primero, infraestructura. O sea, carreteras, líneas de comunicación, pistas, líneas de agua, desagüe. Entonces, primero hay que atender a la población. Si los sistemas de agua y desagüe en las ciudades y poblados de la costa norte no van a funcionar, yo quiero tener un stock masivo de pastillas pequeñitas de cloro con envases para repartir a la población para que tomen agua autopurificada. Vamos a necesitar puente aéreo. Acuérdate que la carretera panamericana estuvo cortada más de 100 días en el 98. Puente aéreo para medicinas. En el año 98, el niño afectó 41 países y el Perú no fue la excepción. El norte del país quedó bajo el agua. Tupes y piuras sufrieron desabastecimiento de alimentos. Se registraron inundaciones, plagas, epidemias, pérdidas en el agro y en el sector pesquería. Costa, sierra y selva sufrieron las consecuencias. Los de Lima, los de la costa, siempre pensamos en el niño como lluvias en exceso en el norte. Pero no pensamos en que normalmente en niños trozados ha habido un correlato de sequía en el sur andino. Si hay sequía, ahí sí se genera un problema importante. Porque el ganado y la actividad ganadera ahí es muy importante. Este, llamas, alpacas, ovejas. Está saliendo de un invierno donde normalmente pierden peso, se adelgaza. El ganado está débil y está esperando con ansias que en octubre vengan las lluvias, vengan los brotes de pasto y el ganado pueda recuperarse en peso y en salud. Si entramos a la sequía en un eventual niño con ganado debilitado por el invierno... Serían ellos los que más sufrirían. ...por su condición de ser grupos vulnerables en algunos casos de extrema pobreza y por su condición de no tener acceso a otras herramientas. Las pérdidas ante un eventual niño catastrófico son grandes. El niño de 1982 y 1983 generó pérdidas al país por más de 3 mil millones de dólares, equivalente al 7% del PBI. En el niño de 1997 y 1998, la economía del país sufrió daños por 3 mil millones y medio de dólares. Hasta ahora, la Organización de Meteorología Mundial ha estimado la presencia de un niño moderado a fuerte. El Ministerio de Economía, sin embargo, ha anunciado ya que de registrarse el fenómeno del niño de carácter fuerte, la economía nacional se desaceleraría. El crecimiento del país no sería del 6% como en años anteriores, sino del 3.5%, siendo el sector pesquero la industria más afectada. Digamos, la principal pesquería del Perú es la anchoveta y esa es la que vería afectada. Hay zonas del mar que tienes hasta 5 grados por encima. La anchoveta ya viene sintiendo eso desde fines de abril y por eso, insisto, se ha pegado a la costa. Y ahí donde está, entre las millas 5 y 10, ahorita no se puede capturar. Las normas establecidas para la pesquería no contemplan situaciones excepcionales como la llegada del fenómeno del niño. La ley actual establece que la gran industria solo puede pescar anchoveta a partir de las 10 millas. Sin embargo, en situaciones como esta, el clima del mar cambia. La anchoveta, al sentir las aguas calientes, se pega a la costa y se profundiza en el mar hasta hallar aguas frías. Hoy el cardumen se halla en zonas donde las leyes no permiten pescar. En el sector pesquero, como te digo, el fenómeno del niño es aterrador. Como estamos enfocados netamente al tema de la anchoveta, obviamente afecta. Afecta a la anchoveta y afecta a toda la industria, ¿no? Y eso significa desempleo, hervias, divisas y todo lo que es relacionado a lo que es la parte económica. La industria no es la única afectada por el cambio en el clima. Los pelícanos y las aves piqueras también. En las últimas semanas, a lo largo de nuestro litoral se ha visto aves languideciendo por falta de alimento. Esperamos en los próximos días una decisión que permita acercarnos para la pesca donde está el recurso entre las 5 y las 10 millas. De lo contrario, el año va a ser un año muy malo, lo cual se sumaría a años malos que venimos por distintas razones climáticas y también regulatorias. O sea, ¿sería una norma excepcional por este tema? Así es, lo que está en juego son 500 millones de dólares de exportaciones. ¿500 millones de dólares? Así es. Estamos en un momento que todos tenemos que apuntalar a la reactivación económica, a promover las exportaciones que permitan que el Perú recupere el sitial expectativo prometedor que tenía. Si no se cambia la norma en la pescaría de manera excepcional y si no se prevé las implicancias de un fenómeno del niño en el norte, centro y sur del país, significaría que no hemos aprendido nada de lo sucedido en ocasiones anteriores. Otro sector que se ve afectado con el cambio del clima es el de la agricultura. Las ondas Kelvin han estado afectando el clima de la costa, desde Chincha hasta Tumbes. Esa mayor temperatura primero hace que los periodos vegetativos, es decir, los periodos en que maduran las frutas, se acorten. Para algunos cultivos de exportación eso es bueno porque les permite llegar antes al mercado, pero para algunos llegar muy temprano cuando todavía hay cosecha en California o del hemisferio norte no es bueno. Por otro lado, tenemos mayor incidencia de plagas. Ya sabemos que viene mayor prevalencia de plagas y podemos actuar para mitigar ese riesgo. Las aguas calientes ya están en nuestra costa. Se estima hasta ahora que el impacto será entre moderado y fuerte. La intensidad, sin embargo, de este fenómeno podría variar dentro de tres meses. Es por ello que países alrededor del mundo ya han comenzado a prepararse con la llegada del niño, a tomar previsiones ante sequías e inundaciones. Los terremotos llegan de sopetón. Hasta los tsunamis hay un pequeño plazo para anunciarlos. Los niños, hoy día con el conocimiento hay mucho plazo. El tiempo nos permite organizarnos. Con anticipación es posible mitigar los efectos del niño, que son muy variados en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, en la selva y según el cultivo. Y enfocarnos en todo, pero principalmente en los segmentos vulnerables de la población. ¿Cómo se está preparando el Perú para mitigar los daños? ¿Qué medidas de prevención se están tomando? ¿Cuáles serán las acciones que se tomarán para que la economía no se vea afectada por el fenómeno del niño? La amenaza es sumamente seria. Según el marco macroeconómico multianual 2015-2017, que es una publicación hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas, se señala que de producirse un niño de carácter fuerte, la economía, escuchen bien, crecería solo 3,5% al año. Y que señala también que el sector pesquero podría tardar hasta 3 años en recuperar su nivel de precio. Eso según el MEF. Según el jefe de análisis macroeconómico de apoyo consultoría, dice que si este desastre natural tiene una magnitud similar a la de los años 97 y 98, se generarían pérdidas por encima de los 2.000 millones de soles para el país. El impacto de dólares, ni siquiera de soles, 2.000 millones de dólares en el país. El impacto se sentiría en importantes sectores productivos, en la pesca, en la agricultura. Otro rubro a tomar en cuenta es la infraestructura del país, carreteras, puentes, puertos, que de dañarse afectarían todo el tema logístico. ¿Qué nos queda? Prevenir y cuanto antes, mejor. El fenómeno del niño parece estar cerca. Hacemos una breve pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, dos niños en medio de una feroz batalla legal por la tenencia de ellos. Ya regresamos. Tú no vas a entregarle a tus hijos. No, pero no quiero...